Quería preguntarte cómo estás vos, cómo está tu familia, vimos el posteo que subiste con las palabras que compartiste también, que vienen de parte de Felipe, cómo están transitando este momento. Bien, la verdad es que compartí las palabras justamente porque son palabras positivas, él lo escribió en el estado de WhatsApp, que lo ve muy poca gente, lo vieron 30 personas, y me pareció que era un lindo mensaje para gente que esté pasando por lo mismo, para que vean que sí se puede salir, que hay una esperanza. Hace ya casi un año que ocurrió este hecho y que él está internado y hace 11 meses y un par de días que está limpio. Nosotros estamos contentos, pero tampoco es que es algo que salís a festejar, la verdad es que la adicción es una enfermedad que el tratamiento es de por vida. Yo veía cómo estaba él hace un año y nuestra desesperación para intentar ayudarlo y todo lo que él cuenta de prendí el teléfono a último momento ese día y me junté con mi familia, pero fue todo el día intentar contactarlo, todos los días, y la preocupación, todos los días esperando como el llamado de que suceda algo malo, porque vos sabés cómo está tu familiar en ese momento. Lo que él escribió ahora es lo que nosotros veíamos y está bueno ver que un año después él lo puede ver. Estamos tranquilos, estamos contentos, me parece que es la única vez que está haciendo un tratamiento que le sirve a él. ¿Sigue en la fundación de Luis Marchoni con el tratamiento? ¿Cómo tiene salidas transitorias para ver a la familia? ¿Cómo está esa situación? Sí, sigue en Eira, sigue ahí, los fines de semana sale, que eso hace rato ya le dieron las salidas, porque bueno, es así el proceso. ¿Cómo está tu papá con esto? Te pregunto porque sos su portavoz y él sabe que no está autorizado a hablar. Por eso te digo que... No está autorizado porque no sabe expresarse bien. Y eso que trabaja en los medios. Eso que es conductor de televisión y todo, pero hay temas que también es verdad que cuando los temas son personales y son sensibles, uno reacciona de otra manera tal vez. Hay gente que lo sabe llevar mejor que otros. De hecho, él me preguntó muchas veces, ¿vos cómo haces para no enojarte con ustedes que hacen preguntas picantes y todo? Él se saca, no sé, depende también la personalidad. Entonces le dije, no hables más vos, deja que cuente yo y ya está. Si no sabés hacerlo, no lo hagas. ¿Tu mamá? Mi mamá es la que más hace y no tiene el reconocimiento. ¿Cuanto a lo judicial hubo alguna novedad o por ahora nada? No, creo que no. Me hubiera enterado. O sea, nos va avisando el abogado. Creo que son cosas que llevan mucho tiempo y está ahí, no sé, paso a paso. Nos devolvieron el departamento y después no hubo más. Bueno, lo importante es que por suerte está en tratamiento bien atendido ahora Felipe Petrán. Claro, el tema es si va a ser imputable o no para la causa de lo que pasó con el doctor. Porque en otra causa que tiene Felipe, la de abuso sexual, ahí en su momento lo habían declarado que era imputable. Por eso. Pero bueno, ahora esto todavía está en verano. Físicamente se lo ve... A mí me parece... Perdón, Pampi, la palabra de Tamara es súper valiosa y es su hermana. También uno tiene que ser con una mirada amorosa decirlo porque, bueno, es su hermana y lo quiere. Pero también, por otro lado, está la familia de Melchor que murió y lo que la familia dice es que Felipe lo mató. Exacto. Entonces, o sea, digo, es muy distante, digamos, lo que le pasa a uno que está haciendo un tratamiento para recuperarse y después tienes una familia súper callada con unos papás mayores que tuvieron un montón de problemas a través de la muerte de un hijo que creen que lo mataron. Entonces, está bien bueno que la justicia se ponga a las pilas. A mí lo que me pasa con ese caso, obviamente, por Dios, lo aclaro para que no haya confusiones, nadie merece morir de la manera que murió el médico Melchor, obviamente. Prendido fuego. Pero Felipe era un enfermo psiquiátrico, está clarísimo eso, ¿no? Es un enfermo psiquiátrico. No sé si está claro. Porque está en un lugar recuperándose de drogas. Pero está en un lugar y la justicia le permitió que se esté rehabilitando en ese lugar. No, porque se está recuperando de las drogas. Y no estaba... Y el médico estaba en la casa del paciente. Digo, eso no queda claro tampoco. ¿Cómo lo parece todavía con Melchor a un psiquiátrico? La verdad que todavía no... Es que hay muchas cosas que no se entienden de lo que está sucediendo. Está en la justicia por suerte y esperemos que algún día se sepa la verdad de lo que sucedió esa trágica noche por todos.